Y respecto de, por ejemplo, fenómenos paranormales, ¿has vivido alguna vez? Ya, antes de eso, era de más chico. ¿Eso es cuando más chico? Yo vi la sinopsis de El Exorcista cuando eras chico. El Exorcista es una película que es del año 73, 74, ¿por qué? Y entonces yo tenía 6, 7, 8 años, por ahí no es algo así, y la vi en la televisión en blanco y negro, y era terrible, y me traumé para siempre, dormí con la luz prendida durante años. ¿Eso te hizo más miedoso que lo de...? Eso, monó, eso mucho más que mis compañeros de colegio aquí en Santiago. ¿Y alguna vez experimentaste con algo? ¿Cuando es chico? Sí. Sí, pues yo asistí a sesiones de espiritismo. No. No, yo creo, las cosas paranormales. Tráeme la oscura CP al tiro, yo conversamos, al tiro. No, yo creo... ¿Anticipaste en sesiones de espiritismo? No, yo era así, ¿no? Era niño, fui testigo, más bien. Cuando fuiste testigo, como un pequeño Iván Valenzuela, un niño Iván, ¿este niño Iván, qué fue lo que presenció? Yo vi el vaso moverse con las letras. No. Sí. ¿De la tarja de la ouija? No, era una ouija como las de las películas. Pero yo creo que era más hechiza. No me acuerdo tanto tampoco, o sea, soy un poco viejo. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban... Supongo que mis hermanas mayores. ¿Tu hermano mayores? Sí. ¿Y querían contactar con alguien? ¿Tú te recuerdas con quién querían contactar? No. ¿Y lo lograron? Sí, supongo que con... No, John Lennon estaba vivo. ¿Estaba vivo? John Lennon estaba vivo. Yo me asustaba por eso. Yo la ouija no, yo me muero miedo. Yo me asusté por El exorcista, que es otra cosa. Yo me asustaba la película. O sea, yo veo a El exorcista ahora, de día, en la tele, y todavía me da susto. Sí, pues. Es que esa película es muy... De asustos. Sí. Y la profecía también. Pero eso no me da susto. ¿Y te vas corriendo, le sacabas la Biblia a tus papás y dormías con la Biblia y la suspendías? No, si te digo que no me da susto, ¿verdad? ¿Pero después de El exorcista? Con la película de El exorcista, sí, pues. Entonces me hacían loco y me iban a meter a la cama de mis papás. ¿Hace frío? A la primera oportunidad. ¿Hace frío? Claro. Y cuando mi papá viajaba, yo me iban a dormir con mi mamá, así como siempre. Todo va a acompañar, mamá. Después tú viste... Y te ponen la música de Michael Films y me da susto al tiro. ¿Esa fue tu única experiencia de espiritismo con tus hermanas mayores? Yo creo, sí. Pero como que andaba dando cosas... Y cuando yo era chico, yo recuerdo... ¿Sabes qué? Estamos hablando de Linares. Esto es como una novela Isabel Allende, pero... O de García Márquez, ya, derechamente. Pero yo recuerdo que cuando es chico era totalmente normal eso. En tu casa, no. En algún verano, con primos mayores, aparecen esas cosas. No, sí. Pues juntemos una contraria historia de terror. Es típico, claro. Pero de ahí a la huija... Para que veáis, pues. Pero esas cosas formaron mi carácter, Eduardo. ¿Así ya? Sí. ¿Cómo es el Iván de hoy a partir de ese hecho? Yo creo en todas las cosas. Yo soy bastante... ¿Crees en todo? Soy desloco, porque por otra parte soy súper escéptico. O sea... Pero yo creo en todas esas cosas. ¿En las teorías conspirativas, por ejemplo? No, en eso no creo. ¿De los nuevos... del nuevo orden? No, no creo en nada de eso. Que Juan Gabriel estaba vivo, ¿viste? Y salió una mujer diciendo que... Bueno, pero obvio que ella ven a decir que estaba viva, más aún que no vimos el cuerpo. Claro. En realidad eso no lo podría creer. Y... ¿Viste que murió el mismo día que se terminaba su teleserie en México? Sí. Yo encuentro que esto es una... Eso sí que es una conspiración. ¿Viste? Y además se dice que la familia nos llamó al 911. Que llamaron a los bomberos, que eso era muy raro. ¿Por qué llamas a los bomberos cuando se... ¿En Estados Unidos el número único de emergencia en 911? Además, en rigor, el 911 es para todos. ¿Tienen un programa de televisión en 911? Exactamente. Exactamente.